Pues siempre he querido yo conocer a Jennifer López y se me dio, se me dio en esta quinceañera, ¿no? Y tú eres mucho más bonita, ¿sabes eso? ¿No? Entonces, ese es un gran honor para mí, tener esta oportunidad de celebrar esta quinceañera de Jennifer López y más con estas uñas que llevas. Muestra tus uñas, ¡qué bonitas! ¡Guau! Y luego tu vestido tan elegante. ¿Lo compraron en los callejones? ¿En los callejones? Viene de México. ¿Viene de México? ¿Sí? De Nayarit. Ah, fabuloso. ¿No? ¡Qué bonito! De veras. ¿No? Y luego los padrinos y todos que vienen. Fabuloso. Felicidades. Y que tienen su hija accidentada en la casa. Se llama ella Isis. Isis. Para poder saludar a Isis. ¿Ok? En esta quinceañera. ¿No? También la saludamos. Y a todos. ¿No? Bienvenidos. Bienvenidos. Qué bien que hayan venido todos. Te voy a dar una bendición especial, Jennifer López. ¡Ay! ¡Qué fabuloso! Ok. Vamos a bendecir a Jennifer López. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué fabuloso! Un aplauso para Jennifer López, del Hijo y 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 del Hijo. Sí. También. Ok. Después se lo ponen. Ok. Fabuloso. ¿No? ¿Algo más? Vi... No. ¿También es de Nayarit? Los recuerdos de San Juditas. ¡Wow! Mi santo favorito. ¿No? ¿A mí? Ok. ¿Y esto qué es? Su libro de... ¿Libro de qué? Libro. No. Ay. Para dejar que sea penal. Sí. Pero mejor... Yo te... ¿Le puedo regalar yo algo a ella? Sí. Ok. Le voy a regalar yo una Biblia católica. Ok. No. Ella es católica, ¿verdad? Sí. Ok. Porque esta no sé quién la compró. No lo puse. No lo puse. No lo puse. Ah, no lo puse. Ok. Es de los testigos. Sí. Mejor ten esta, ¿ok? Es un regalo de parte mía, ¿ok? Sí. Amén. Ok. Esta es una Biblia católica en inglés. ¿Por qué tú lees en inglés? No. ¿No? ¡Oh! ¡Ay! Bueno. No se preocupen. Yo tengo... Tengo una re buena. La Biblia Navarra te va a explicar por qué tenemos santos, por qué tenemos agua bendita, por qué tenemos todos nosotros. Y tiene libros que no están aquí. No, y... Ok. Yo quiero que tú tengas una Biblia católica. Ok. Es para ti. Gracias. Ok. Se lo voy a dar a tu mamá, ¿ok? Para que... Tú eres... No. Ok. Papelos. Ok. ¿Algo más? Ok. No se sientan mal por eso de la... No. A veces nosotros no sabemos, ¿ok? De lo que... Pero yo siempre reviso porque siempre quiero que mis quinceañeras tengan lo mejor. ¿Ah? Sí. Y no le compraron un rosario. Oh. Pues mira. Yo te voy a regalar uno. Y es de San Benito. Jennifer Lopez. Es de San Benito con la medalla exorcizada. Te va a proteger bien mucho. ¿Ok? ¿No? Es mi propio rosario para ti. ¿Ok? Porque es un honor celebrar tu quinceañera. Ok. Muy fabuloso. Gracias. Y ahora... Y ahora para poder ayudarme a seguir comprando y regalando biblias y rosarios lo que vamos a hacer es lo que ustedes siempre anhelan en cada misa. Hacer la coleta. Entonces voy a pasar la canasta y voy a... voy a hacer la ofrenda yo. ¿Ok? ¿Y de quién es este niño? ¿Lo puedo levantar? Hola. Ay, qué bonito. ¿Camina o todavía? No, todavía no. ¿Cómo no? Mira. Camina. Ay. Y más fin. Pone una boda allá en frente. Ay, qué lindo. Ok. Sí. Sienta. Ok. Ok. Móchense. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo levanto las ofrendas. ¿Saben por qué? Porque cuando yo las hago la gente echa más. Porque dice, no, el padre está viendo. Ya conozco la raza. Muchas gracias. No, estoy bien agradecido. Gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Oh, that's so nice. Thanks. Ok. Wow. Thank you. Muchas gracias. Oh. Thank you so much. He wants to take charge. Esto es para echar. Ok. Ay, está bien. Oh, man. ¿Qué dices? Yo dejé mi bolita de mi carro. ¿Puedes ir? Yo te espero. No, 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 no. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre cuando pasan la canasta en la iglesia, a mucha gente les da ganas de ir al baño. Claro, tengo bien muchos paquetes. Muchas gracias. Bienvenido. 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 Encantado. Encantado. Bienvenido. Encantado. Bienvenido. Bienvenido. Ahorita los saludo, después nos tomamos fotos y todo. Ella ya va a venir, ando comprando paquetes. Sí, ahorita nos tomamos fotos, ya voy a terminar. Ok. Muchas gracias. Discúlpenme que tengo que hacer yo la colecta, pero si no la hago, la gente me reclama. Padre, yo vine preparado con mi dólar, ¿qué onda? Ok. Muchas gracias. No te preocupes, ahí voy. No te preocupes, ahí voy. Otra vez. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos. Estoy tan feliz de que todos ustedes se dan el tiempo de venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, porque tiene, no, este es un honor, ¿sabes? De poder hacer tu quinceañera, Jennifer. Siempre he querido yo conocer a Jennifer López y se me dio. No, era un sueño que tenía yo conocer a Jennifer López. Y venisteis. Y de veras tiene su nombre, ella, no, ustedes le pusieron Jennifer, sí, y su apellido es López. Fabuloso. Fue Jennifer Charlie. López así. Guau, pero le dicen ustedes Jennifer López. Guau, qué bonito. En la escuela sí eres Jennifer López. Guau. Y estos son tus amigos. Qué bonito. Saluden a todos. Hola. Hola. ¿Les gusta aquí? Sí. Ok, qué bien. Se sienten bien todos. Ok, Jennifer, ¿sabes qué? Yo quiero una foto contigo. Gente, la gente viene aquí y me dicen, padre, yo quiero una foto contigo, pero yo ahorita te quiero pedir una foto contigo, Jennifer López. Ok, entonces, no, ven para acá, nos vamos a tomar una foto. Ok, yo, o a lo mejor aquí, ok, miren, con su vestido. Yo quiero que se vea su vestido. Ok, sí. Ok. Ok. Acomódenle el vestido bien a Jennifer López. Guau. Guau. Qué honor. Guau. Fabuloso. Ok. Fabuloso. ¿Quieren los papás? Vengan aquí. Padres, ustedes son súper importantes. Sí. Vengan. No. No. Se lucieron con... Sí. Como se ve. fabuloso gracias muchas gracias estoy tan tan contento felicidades felicidades a los papás ya los padrinos no y a jennifer en su 15 años me encanta hacer quinceañeras no me encanta me encanta hacer quinceañeras es un privilegio para mí que ustedes me están dando esta oportunidad de poder celebrar la quinceañera de jennifer lópez fabuloso ok muy bien